Seis años, niñas y niños en Villas del Pedregal estuvieron tomando clases en aulas móviles o alguna casa del fraccionamiento que les prestaban. Eso se acabó. Muy pronto, niñas y niños de este conjunto habitacional, de este enorme conjunto habitacional en Morelia, tendrán dos escuelas nuevas, dignas, seguras y funcionales que está construyendo el gobierno del estado de Michoacán a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa. Con ello se abona al compromiso hecho por el gobernador del estado, Silvano Aureoles, de que ningún estudiante en Michoacán se quede sin clases y garantizar así una educación de calidad a través de una infraestructura óptima. La directora general del IFEM, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, Lupita Díaz Achagoya, realizó un recorrido por el Jardín de Niños Leona Vicario y la Primaria José Vasconcelos, obras que llevan un avance del 98%. En próximos días, los niños, tanto del Jardín de Niños como de la Escuela Primaria, estarán estrenando aulas nuevas. Durante la supervisión de obra, Díaz Achagoya señaló que en el Jardín de Niños se realizó la edificación de seis aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, jardines, pórtico hasta bandera, conexión hidráulico-sanitaria y obra exterior, con una inversión de casi cuatro millones de pesos. Para la primaria se efectúa la construcción de 11 aulas, dirección, bodega, aula de medios, barda perimetral y obra exterior, con una inversión de siete millones 227 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!